Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, cuando hablamos de elegancia masculina, es imposible no mencionar a Alain Delon. Su presencia en la pantalla grande no solo dejó una huella en el cine, sino que también definió un estilo que sigue siendo inspiración décadas después. Con una mezcla perfecta de sofisticación y desenfado, Delon capturó la esencia del chic francés. Alain Delon se destacó como uno de los grandes símbolos de sensualidad en los años 60 y 70. Pero, más allá de eso, también se consagró como un referente de estilo inigualable. Claro, siendo francés, no sorprende tanto. Sin duda, un ícono de la moda. Si quieres conocer el estilo de este ícono francés, quédate, ya que a continuación te daremos más detalles de su estilo único. Toma nota. 1. Los trajes La clave del estilo de Delon radicaba en su capacidad para hacer que cada traje pareciera hecho a medida para él, realzando su figura sin esfuerzo. No solo se trataba de la prenda en sí, sino de cómo la llevaba, con una mezcla de desenfado y sofisticación. Desde tonos clásicos hasta patrones sutiles, cada elección reflejaba su habilidad para equilibrar lo tradicional con un toque personal. Esto es lo que hace que su estilo siga siendo relevante hoy en día. La habilidad de transformar un simple traje en una declaración de carácter y confianza. En cualquier tela o corte, los trajes eran una extensión natural de su estilo. Dentro y fuera del set, se movía con una confianza única en sus trajes de dos piezas, llevándolos en cualquier situación, pero siempre con la inteligencia de adaptarse a la ocasión. Porque, aunque un traje es versátil, no todos funcionan para cualquier momento del día. Saber ajustarlo es la clave, algo que Delon hacía a la perfección. 2. Casual Incluso cuando optaba por un estilo más relajado o se metía en la piel de un personaje, Alain Delon mantenía esa presencia única, ese je ne sa quoi. Que lo hacía destacar. Aunque es difícil encontrar una foto de él sin un traje impecable, cuando lo hacemos, es un deleite desglosar su look. Siempre lograba apropiarse de las prendas que llevaba. Ese sencillo brillar con un traje a medida, pero hacerlo con ropa más casual, que no parece hecha para ti, es un arte. Alain sabía exactamente qué le favorecía y cómo aprovecharlo al máximo. 3. Zapatos Alain Delon también dejó su huella en el mundo del calzado. Su elección de zapatos reflejaba la misma elegancia y atención al detalle que aplicaba a su vestuario en general. Uno de sus estilos más recurrentes en su guardarropa eran los clásicos zapatos Oxford, con su diseño cerrado y líneas limpias. Estos zapatos complementaban perfectamente sus trajes bien cortados. Eran su opción favorita para ocasiones formales, destacando siempre por su impecable pulido y calidad. Cuando Delon optaba por un look más relajado, los mocacines eran su elección predilecta. Estos zapatos sin cordones le daban un aire de elegancia casual que encajaban a la perfección con su actitud desenfadada. Los mocacines de cuero, especialmente en tonos oscuros como el negro o el café, eran los que más solía usar, ya que combinaban bien tanto con trajes como con atuendos más informales. 4. El cigarrillo Hoy en día, no sería lo más apropiado. Pero, un elemento que añadía a ese magnetismo de Alain Delon, era el cigarrillo que solía llevar encendido en su mano. Aunque ahora no lo veamos como algo positivo, en su época le daba un toque de glamour. Era un complemento más de su estilo inconfundible. 5. Pelo No se trata de una prenda o un accesorio en sí, pero sin duda es un elemento clave en el estilo, y más aún cuando hablamos de Alain Delon. Durante su juventud, lo veíamos con el cabello corto, pero en los 70 optó por una melena que le daba un aire más maduro. No todos los hombres saben cómo llevar su cabello con tanta gracia, pero Delon dominaba ese arte a la perfección. Aunque a las mujeres les gustaba más el cabello corto, nunca perdió su atractivo y estilo único. Fuera de las cámaras, se consolidó como un referente con una estética que encapsula a la perfección el estilo francés. Un estilo definido por una elegancia sencilla y despreocupada. Su armario estaba lleno de camisas de lino, que solía llevar medio desabrochadas, o suéteres oscuros sin camisa debajo. Estas prendas las combinaba a menudo con jeans. Cuando optaba por un look más formal, prefería trajes de chaqueta holgados, a menudo sin corbata o con una corbata delgada. Lo esencial en atuendos era el contraste entre la camisa y la chaqueta, casi siempre jugando con el clásico blanco y negro. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. ¡Nos vemos la próxima!